A propósito de lo que estaba denunciando mi amigo y colega Olivo de León, hay que comentar el hecho de que, lamentablemente, la intención de hacer una ley de medio ambiente en un país que iba en pleno desarrollo, el desarrollo siempre trae esas secuelas, y esas secuelas deben ser de alguna manera mitigadas, y una forma de hacerlo es a través del establecimiento de leyes y resoluciones y decisiones claras que eviten, de alguna manera, el daño que pudiera producirse. Por ejemplo, la ecología, porque el progreso no debe pararse, pero la ecología hay que protegerla. Aquí hay, por ejemplo, una ley reciente sobre el uso de suelo, y esa ley debe de tomar en consideración que estamos utilizando terrenos de una alta producción, de una alta capacidad de producción agrícola para hacer urbanizaciones, para hacer dealer, para hacer muchísimas cosas que no vienen a mejorar definitivamente, sino que, de alguna manera, afecta el medio ambiente. Pero, algún día nos daremos cuenta que ni los bloques ni la varilla saben muy bien cuando se cuecen, porque no se cuecen realmente. O sea, que un bloque no es una batata. Y estamos utilizando tierras, como yo le digo, de alta calidad agrícola para hacer urbanizaciones, para hacer edificios, para muchísimas cosas que no debía de hacerse. Incluso, tierra de arroz, he visto en parte de las tierras dedicadas a la siembra de arroz, siembra y cosecha de arroz que están haciendo cosas que no tienen nada que ver con esto, ahí en la carretera con trobo. Pero, bueno, lamentablemente nosotros tenemos un gran problema, y es el siguiente. El Ministerio Público del Medio Ambiente está sometido, está supeditado a la investigación que hace el Ministerio del Medio Ambiente. Un Ministerio del Medio Ambiente que históricamente, no ahora, porque no quiero tampoco echarle la culpa a Carmelo y a su equipo, no, no, no. Ha sido siempre, ha habido un nivel alto de corrupción. Y eso usted ve, y usted lo ve cuando usted nota que hay casos en los cuales uno se ve a simple vista que el daño ecológico se está produciendo y nadie hace caso. Y en otros casos, como pasó con Olivo, en otros casos uno ve que... Eso que le decíamos acá y eso que ponía de manifiesto Yerlian, es una realidad de muchos casos de medio ambiente que se caen por el... porque el insumo principal no ha sido bien manejado. Miren, miren, yo tengo mucha experiencia en esto, porque yo tengo 42 años de ejercicio profesional y he pasado toda una vida en el Ministerio Público. Yo le puedo afirmar a cualquiera que cuando en una investigación de un caso se comete un error, ese error te va a salir, aunque sea en la Suprema, y te va a dañar el caso. Eso es así. Eso es así. Que a veces hay gente que cree que con ganar en primera instancia ya ganaron. Sí, ya ganaron. Miren, antes de yo retirarme y que nos retiremos porque ya el tiempo se nos está agotando, nos queda un minuto. Yo quiero que me pongan una foto que envíe a la tablet. José, hazme el favor. En el día de hoy me informa Francis Rodríguez Sánchez que falleció en Cuba la folclorista, cantante, un ícono del folclor cubano, doña Juana Bacallao, o Juana Bacallao. ¿Se encuentran algo que algún temita el máster de Juana Bacallao? A la tablet le envié la foto. Juana Bacallao en Cuba. En Cuba, en el 2018, yo hice un viaje con mi esposa y estuvimos en su espectáculo. Un espectáculo maravilloso de sones, bueno, una maravilla. Y hay una foto que envié para que me la pongan. Esa es la foto de Juana Bacallao. Pero yo quiero que me pongan la que envíe a la tablet, si se puede. Bueno. Si hay un temita. Esa no es Juana Bacallao porque, claro, esa es ella, pero cuando era muchacha. La foto de Juana Bacallao que yo envié, donde está ella, realmente como en la condición en que murió. Tenía noventa y pico de años, casi cien años. Noventa y nueve murió. Exacto. Cien años tenía Juana Bacallao. Y todavía, señores, hacía su espectáculo noche por noche en el Rosalía de Castro. Así se llama el salón de evento donde se hacía este espectáculo. Así es que pasan los restos de Juana Bacallao. Señores, a ustedes, gracias por acompañarnos.